Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, fijaros que el logo más bonito tiene este cilindro vintage, un cilindro que probablemente sea de los años 60-70, fijaros, lleva tornillos planos, y este es el logo antiguo de UCEM, Unión Cerrajera de Mondragón, muy muy bonito, con una pátina de tiempo, y que al verlo, he visto que tenía esta misma leva, la misma que este otro cilindro que abrí recientemente, ICA, si os acordáis, cuando vimos este cilindro, lo desmonté, y tenía unas unas desviaciones muy evidentes en los alojamientos, se veían a simple vista, observando este, fijaros, esto se supone que son los taladros de los alojamientos, fijaros qué desviados están, es una pasada, no sé si son agujeros para cargar el rotor, o directamente son los agujeros que atraviesan todo el cuerpo, porque aquí arriba no hay nada, es lo más probable, y son los que hacen los los alojamientos, es una pasada, están muy muy desviados, así que tengo mucha curiosidad, me gusta muchísimo, tanto la estética de este, antigua, como la de este, con ese logotipo, me encanta, me encanta esa estética, y la pátina que tiene, es de diferentes colores, el rotor y el cuerpo, si os fijáis, y lo que vamos a hacer, va a ser intentar ganzuarlo, no lo he ganzuado, no sé cómo se comportan, ni los pernos, quizás ahora intente ganzuarlo y no sea capaz, estos cilindros antiguos entre la suciedad, el desgaste y un millón de factores, pues pueden estar de cualquier manera, pero bueno, vamos a intentar ganzuarlo, y luego, si lo conseguimos, vamos a desmontarlo, vamos allá, vamos a ver qué tensor podemos utilizar, quizás mejor una varilla de limpia, ahí está, y vamos a ver qué ganzúa, esta no sé si va a ser capaz de subir los pernos, no sé si son muy cortos, pero bueno, vamos a empezar con ella y si no cambiaremos, es una ganzúa o High Ridge con la punta en media bola, vamos allá, UCEM, fijaros el logotipo de cerca, es muy bonito, muy muy bonito, me gusta mucho, y vamos a ver qué puede ofrecernos este UCEM, iluminación, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, un clic, dos, ahora sí da buena sensación, primero nada, segundo, tercero, voy con tensión alta, pues no estoy seguro, ha avanzado, pero los demás no me dan feedback, así que quizás tenga que ir más arriba, no lo sé, voy a cambiar a un gancho más largo, vamos a ver, voy a probar con este, no creo que esté bloqueando la leva, por ningún lado, ahí ha avanzado más, el quinto, ahora podría ser que lo habría pasado, segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic, primero nada, tiende a pararse, a hacer clic y pararse, quizás tenga pernos biselados, ahí segundo y tercero, porque esta ganzúa sí es capaz de subir, sin golpear la guarda, ahí, segundo y tercero un clic, con el tercero un avance, primero aún no pide, segundo, segundo, cero, no es un bocallave sencillo, porque aquí hay una guarda, no sé si la veis, y me tapa bastante el paso, si le doy al primero, parece que quiere ir para atrás, con lo cual lo estaría pasando, vamos a ver, voy a pasar a una realmente fina, ya os he dicho que estos pueden dar sorpresas, tercero, tercero, he distensionado ahí, este segundo, ahí puede ser, tercero, cuarto, segundo de nuevo, los he dejado caer, tercero, cuarto nada, quinto, vamos a ver, segundo de nuevo, segundo de nuevo, tercero de nuevo, si tendría que apostar, apostaría por biselados, pero... esta no es la ganzúa adecuada de nuevo, vamos con un gancho realmente largo, aunque yo creo que no va a entrar ahí, se estrecha mucho, para que veáis con las... con esos agujeros tan desviados, ahí, ese era el... a ver... uno, dos, el tercero, tercero es corto, vamos allá, vamos allá, casi casi tengo que utilizar todas las ganzúas, vamos allá, ahí lo tenemos ganzuado, vamos a intentar desmontarlo, y vamos a ver cómo es ese rotor, porque si las desviaciones del cuerpo se mantienen en el rotor, tiene que ser digno de ver, vamos a quitar los tornillos, vamos a intentarlo, porque estos tornillos llevarán 40 años o más ahí colocados, parece que da vueltas, podrían incluso partirse, vamos allá, y vamos a ver qué es lo que tiene este cilindro dentro, la leva es de hierro, como veis, parece que ha sido, fijaros, trabajada y ajustada a lima, ahí tiene el desgaste propio del uso, mas, y, 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 Gracias por ver el video. Fijaros, yo creo que este cilindro ha sido tocado por un cerrajero, ahí hay un par de cosas que no me cuadran mucho, no me cuadran nada, nada de nada, fijaros, el rotor, el rotor está mejor hecho de lo esperado, sí que tiene... le han limado ligeramente y tiene los los alojamientos ligeramente abocardados, pero no es tan exagerados como en el ICA, sí que están desviados, aquí... aquí se aprecia más en los tapones, quizás los tapones sean más grandes que los alojamientos y exageran también la desviación, pero... pero aquí sí que se puede ver a simple vista que están desviados, el abocardado también puede engañar, no es sencillo, no es fácil, ahí están mejor hechos de lo que de lo que cabía esperar, y aquí en el cuerpo, desde esta perspectiva, es que es muy difícil, muy difícil, pero parecen mejor alineados de lo que... mucho mejor alineados de lo que estos tapones parecían... vamos a ver, aquí no se nota nada, es curioso, no lo sé, en cuanto a los pernos, no me cuadra mucho lo que veo, el primero y el segundo parecen totalmente fuera de lugar, son aserrados, el primero es una aserradura muy muy ligera, y el segundo una aserradura muy evidente, muy evidente, vamos a hacer zoom, ahí, vamos a ver si enfoca... ahí lo tenéis, es una aserradura muy evidente, el color del perno es mucho más nuevo, este de aquí también es diferente, estos tres sí parecen pernos propios de la aserradura, tienen un lado cónico, el otro plano, no como en el Ica, que tenían los dos lados cónicos, aquí tenemos los contrapernos, todos tienen este pequeño residuo de mecanizado, no sé si si es adrede o es simplemente es como queda después de mecanizar, o tiene algo que ver con sujetar el muelle, yo creo que no, ahí está, todos tienen ese ese resto, ahora se ha ido la luz, por eso nos hemos quedado oscuras, bueno, seguimos, ya ha vuelto la luz, ha habido un apagón, ahí tenemos los muelles, los muelles da la impresión de ser un muelle largo largo, que lo han cortado sin más, ahí lo tenéis, no tiene los bordes recogidos o protegidos para que no se se deshaga, se doble, o hay algún problema, así que yo creo que este, este cilindro ha sido retocado, además, si os fijáis, los los contrapernos tienen diferentes longitudes, que más o menos pueden cuadrar con la de los pernos, no lo sé, pero aquí este no cuadraría, es un contraperno muy muy largo, y este perno es muy muy largo, creo que alguien ha cambiado los pernos para cambiar la codificación, ha aprovechado tres, ha cambiado dos, y no ha tenido para nada en cuenta la longitud de los de los contrapernos, que era diferente en cada alojamiento, lo lógico hubiese sido que éste iría con con éste, y haber compensado las longitudes de todos, pero bueno, eso es lo que tenía dentro este UCEM, con tantos años de servicio, puede ser cualquier cosa, incluso ahora me hace dudar de que este rotor, que es de otro color, claramente sea el suyo, no sé, podría ser de otro cilindro, la verdad que no lo sé, encajar, encaja, y dadas las desviaciones de los alojamientos, no se lo dé menos, bueno, pues ésta ha sido la apertura de este UCEM vintage, tan tan bonito, me encanta la estética, me encanta el logo, fijaros, ahí lo tenemos, este es el vídeo de las interrupciones, ahora llamaba por teléfono, como os decía, esta ha sido la apertura de este UCEM, tan bonito, con este logo, ahí lo tenéis, fijaros, la pátina, la estética, me encanta, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo, el saludo, Gracias.